Música Los primeros buenos días a los compañeros periodistas que conste que aquí se invitaron a todos los medios y solo han llegado ustedes. Esta es la primera denuncia que queremos hacer. Porque el cerco informativo contra los luchadores sociales y revolucionarios es real. Y cuando se trata de frenar eso, suborganizaciones y Suntra, entonces no hay cobertura. Así que esperamos que ustedes puedan hacer llegar esta primera denuncia. Después queremos decirles que está reunido el Consejo Nacional Sindical del Suntra. Uno de sus máximos órganos de gobierno. Aquí hay reunidos dirigentes de todo el país. Desde Boca del Toro hasta Darien. Debo decir que este Consejo Nacional está debatiendo y deliberando sobre el acontecer nacional. Y hemos concluido en lo siguiente. Primero, que frente al tema de la corrupción, que hoy está en boga, pero que no es nuevo, somos el criterio que tienen que castigarse todos los corruptos de las empresas privadas, todos los corruptos de los partidos políticos tradicionales, todos los corruptos que han estado en gobierno y que han saqueado la plata del pueblo. Eso implica los periodos presidenciales de 1990 a esta parte, donde se han desatado toda clase de actos de corrupción y que no se han investigado y que no se han sancionado. Por eso reina la impunidad. Con relación a los trabajadores que elaboran con la empresa constructora de Brecht, este Consejo Nacional, al igual que la Junta Directiva, que ha conversado con ellos, lo ha llamado, uno, a defender su puesto de trabajo, dos, a defender los salarios, tres, a defender la convención colectiva, cuatro, a defender sus condiciones de vida y de salud y de trabajo, pero no a defender a la empresa. Porque el que es corrupto tendrá que enfrentar la justicia y a los trabajadores no se le va a utilizar. Así que a los compañeros que trabajan con Odebrecht bajo la bandera de Suntra, están en la defensa de las plazas de empleo y de las condiciones de trabajo, pero no vamos a defender a Odebrecht. Esta obra tiene que realizarse con Odebrecht. Eso sí vamos a defender nosotros en el desarrollo de la lucha que estamos llevando adelante. Dicho esto, debo decirle a ustedes que hemos aprobado una serie de acciones en combate a los corruptos y a la corrupción, pero llamando al pueblo a organizarse y a luchar por la constituyente originaria para barrer la podredumbre. Dicho ello, debo decirle que hoy, a la una de la tarde, empezamos a movilizarnos de aquí hacia la Procuraduría General de la Nación, donde pretendemos entregar una carta a la Procuradora, si está allí, e indicarle que somos del criterio que tiene que investigarse todos los gobiernos y todos los actos de corrupción que han estado robándole al pueblo panameño de forma descarada. Hemos propuesto a los dirigentes de CONUSI la necesidad de debatir urgentemente este tema y tomar acciones. Hemos propuesto a los dirigentes de Frenadeso convocar un encuentro nacional de dirigentes populares que debe ser o proponemos sea el jueves de la semana que viene. Y queremos proponerle al pueblo panameño, a todas sus organizaciones, que bajo la bandera de los luchadores sociales nos movilicemos en una marcha el día 9 de febrero de este año para enfrentar este problema. Nuestra consigna es constituyente originaria contra la corrupción. Además de ello, debemos decirle a ustedes que llegó la hora del debate franco, de frente, honesto, con ética y moral, tanto con el pueblo como con los trabajadores de la construcción de la alternativa real del Frente Amplio por la Democracia, de manera tal que construyamos la salida a la crisis actual combinada por la lucha que llevamos adelante desde los frentes sociales y desde el Frente Amplio por la Democracia. Le decimos al pueblo que este tema de corrupción no es el único que nos atañe. Tenemos problemas por quienes han salido a través de Movin y otras fuerzas que son los mismos que se pabonean en los medios diciendo que hay que aumentar la edad de huilación, aumentar las cuotas, quitar los beneficios de la Caja del Seguro Social. Así que estamos alertas frente a esa batalla. Estamos alertas frente al programa pobre que hay de salud en este país que niega la atención a los trabajadores. Estamos alertas frente a la mala educación que se le da al pueblo panameño. Estamos alertas contra el alto costo de la vida. Estamos alertas contra todo tipo de saqueo de los recursos del Estado panameño. Debemos llamar al pueblo y debemos llamar a sus organizaciones a enfrentar el modelo económico neoliberal, a enfrentar la injusticia, a enfrentar la discriminación y a enfrentar también a todos los corruptos que no han gobernado que deben ir a la cárcel como se está planteando en la consigna. Y finalmente, un mensaje alto y claro acaba de aprobar el Consejo Nacional de Suntra. La batalla en redes sociales la vamos a asumir y la vamos a dar con contundencia también porque a partir de este momento se hará sentir la fuerza de los trabajadores organizados en redes sociales y en WhatsApp difundiendo nuestras ideas y difundiendo nuestro mensaje. Porque como ustedes son testigos, los medios de comunicación en este país no le dan cobertura a las acciones que venimos realizando. No ahora, que venimos realizando desde siempre, pero especialmente hay un cerco informativo por las grandes corporaciones de medios como MECCON, como TVN, que no le dan cobertura a las acciones del Suntra. Y estoy seguro que ahora cuando ustedes pongan esta información en sus medios y en sus redes sociales el pueblo se enterará que hoy, una vez más, nos movilizamos a la Procuraduría General de la Nación. Es lo que podemos informarle a ustedes a este momento y es lo que hemos aprobado en el Consejo Nacional del Suntra. Con el plan de acción que le va de la mano, compañeros. ¡Vamos a la Procuraduría! 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 Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación